Antena 3 vuelve a apostar por la ficción para sus tardes. Tras el final de El secreto de Puente Viejo, la cadena había cubierto sus tardes con varios concursos tras a mares para siempre. Con esta ficción turca, la cadena pretende suplir el gran éxito de Mujer, sin embargo, el gran número de capítulos y su duración hace que sea casi imposible encajarla en el prime time, por lo que la cadena ha optado por emitirla de forma diaria en su canal principal, pese a que las novelas turcas llevan años emitiéndose en Nova. Protagonizada entre otros por Bahaid Persin, Murat Unalmis, Ugur Gunes y Gilal Altimbilek ha triunfado ya en más de 30 países de todo el mundo. Se trata de la mayor superproducción de la última década, muy elogiada por su ambientación en los años 70 y por su trabajo de vestuario y localizaciones. Un equipo de más de 500 personas ha trabajado en hacer realidad una serie que ha llevado varios años de rodaje. Tierra Amarga es una historia de amor y de lucha contra las adversidades por parte de los dos protagonistas, Zuaya y Yilmaz. Esta joven pareja tienen una plácida vida en Estambul hasta que un intento de abuso sexual y un crimen destrozan su vida para siempre. La historia de Tierra Amarga comienza en Estambul en la década de los 70 y nos llevará hasta Sukurova, el destino elegido por los protagonistas de la serie para protagonizar su problemática huida. Desde ese momento tratan de ocultarse lejos pero en su camino seguirán creciendo los problemas que pondrán a prueba su amor incondicional conformando una serie que atrapa al espectador desde el primer capítulo. El destino lleva a estos amantes apasionados a Adana, a las tierras fértiles propiedad de Demir, un propietario de unas tierras que va de moderno y poderoso, y de su madre Junkar, una autoritaria mujer con presencia imperiosa y elegante. Una simple mentira que los amantes se prometieron destruirá sus esperanzas y sueños, lo que dejará a Yilmaz y Zuaya solos y obligados a enfrentarse a sus sentimientos.